Cuando estás tú, veo la luz No hay nadie más Cuando tú estás No hay nadie más A veces siento tu silencio Me duele más de lo que acepto Sigues acá A veces siento tu recuerdo Me dice que se para el tiempo Cuando no estás Cuando estás tú Veo la luz No hay nadie más Cuando tú estás Cuando estás tú Veo la luz Y lo que me das Es tan real Cuando estás tú No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video